De regreso a Soberanía Popular, señores, desde que se inició el tema del COVID en la República Dominicana a través de los boletines, este es el que tiene la positividad más baja. Estamos en medio de la pandemia en el mejor momento para el Estado a nivel de control y de haber combatido la pandemia. También eso amerita que hay un control con relación al tema de la nueva variante del COVID, que no se descarta que pueda existir en el país ya la presencia, pero que no hay casos oficiales, sino que las autoridades están a la espera de que en cualquier momento pueda ocurrir que dé positivo algún ciudadano. Ahora, las medidas ya de controles con relación a estas fiestas navideñas están siendo un poco prolongadas por el gobierno atendiendo la naturaleza propia de los ciudadanos y también de la fecha de que se conmemora en materia de costumbre. En ese sentido, el presidente de la República anunció que a partir de ayer mismo había ordenado a través del Ministerio de Interior y Policía y también del Gabinete de Salud que se extendiera el horario de anoche hasta el día 7 de enero, donde se retomarán las regulaciones en materia de horario. El horario es hasta las 4 de la mañana, viernes, sábado y domingo a jueves hasta las 2 de la mañana. Eso es lo que ha informado el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Interior y Policía, pero todavía se espera que para el día 31 y el propio día 24, el presidente entonces haga una prolongación ya abierto por lo menos esos dos días. Eso se está estudiando para que el presidente lo anuncie. Ahora vamos a ver cuáles son los detalles según el boletín del Ministerio de Salud Pública. Así es, arribamos al boletín 636 correspondiente a este jueves 16 con los casos activos que son 1,628, hospitalarios 348, domiciliarios 1,280, fallecidos 0, buena noticia, 0, total de fallecidos 4,220, recuperados 136, total de recuperados 405,078, confirmados y o casos nuevos 206, total de confirmados 410,926, los descartados son 2,104,142, las pruebas hoy son 4,325, de los cuales 206 dieron positivo, la cual pone la positividad diaria en 7.41, que buena noticia, es bastante hacia la baja, total de pruebas que ha hecho el país 2,515,068, la letalidad 1.03. Vamos bien y por eso tenemos libertad de horario, que no es para que nos aloquemos, para que el que se dé su salidita lo haga con el comedimiento necesario y decirle así, como dicen en mi campo, al Omicron S o al Delta, que no llegue nada de eso. En otro orden, miren, hay una situación con relación a Haití y es que The New York Times ha hecho un trabajo investigativo que no tiene desperdicio, está en español, francés e inglés y no hay excusa para que usted no busque ese trabajo y lo pueda leer. En ese trabajo, todo indica que el presidente Mous fue asesinado por un complot que alberga muchos sectores, entre ellos, parte de su gabinete, parte de quienes tenían que protegerlos y parte del empresariado que estaba en maridaje con la delincuencia haitiana, narcotráfico y tráfico de armas, además también de la delincuencia organizada de Haití. Dice el New York Times que según las investigaciones y más de 20 entrevistas que hicieron, entre ellas entrevistas de mucho peligro, que tuvieron inclusive que salir despavoridos ya de regreso a Estados Unidos y Nueva York y también que el enviado de los Estados Unidos le costó dimitir por asuntos de seguridad. Todo indica que también la primera dama ha dado informaciones al New York Times que son sensibles para la investigación y que los que redactaron ese informe, dos de ellos ya no existen, solo quedan dos y que han dado su opinión al New York Times. En conclusión, señores, al presidente Mous lo mata esa mafia apandillada porque estaba hablando con los Estados Unidos con relación a ese informe para que los Estados Unidos asumiera una investigación y que él estuviese ya en disposición de entregar a todos los involucrados en ese caso de narcocorrupción y criminalidad. Eso hace que paguen a una banda paramilitares y que penetren a su casa, lo asesinen. Su esposa confesó que cuando se yacía en el suelo herida haciéndose la muerta, había una persona que controlaba a los sicarios y que le indicaba qué buscar, dónde buscar, le indicó los archivos y cuando parece que encontraron el informe le dijeron eso es, vámonos y que se llevaron unos documentos que ella desconoce, pero que eso da indicio a pensar que fue ese informe que Mous iba a desvelar a la opinión pública y entregárselo al embajador norteamericano. Entonces, ahí hay pieza de investigación a ver si hay consecuencias en Haití. Ahí mismo en Haití, hoy se liberaron ya todos los secuestrados en un acuerdo soterrado que uno no conoce pero que uno instuye que llegó el gobierno norteamericano con las bandas y sobre todo con el líder de la banda más grande y que ahora tiene connotación de fuerza revolucionaria encabezada por Balbacú y que ha puesto en libertad a esos ciudadanos norteamericanos y se espera que no sea cambio de nada, ¿verdad, Jacín? No nos equivocamos. Claro. Dijimos que aquí estaba la narcopolítica, la narcoempresarial, estaba ahí, ¿verdad? Y que los Estados Unidos, que se veían un poco parca en sus acciones, eso andaba por ahí. Se liberaron dos y hoy los últimos que quedaban, que creo que son 14, justamente hoy se cumplen dos meses de ese secuestro a los misioneros de Haití. El gobierno de los Estados Unidos vino, hizo su investigación, recuerdo que lo dijo, tenemos muestras de que están vivos, se fueron a los Estados Unidos y véanlo ahí. Haití es un asunto que las lecturas son infinitas. A su propia suerte lo dejaron. Así mismo, y las lecturas que usted puede ver, tanto el caso haitiano como la comunidad internacional, pero lo que tiene que ver con el asunto interno, todo el mundo decía, incluso el periodista que nos llamó a Soberanía Popular Radio, ¿verdad? Garbes. Garbes, más o menos dijo lo que había. Y mírenlo ahí donde está. Que lo secuestraron. Que lo secuestraron también, duró casi ocho días. Y lo pusieron en libertad. Casi ocho días, por lo tanto, la verdad que el caso haitiano, todo, como nosotros habíamos dicho, conduce o conducía a que la muerte del presidente Jovenel Moïse venía de sectores de poder de Haití. Y que averigüen con ese ex canciller, que lo investiguen, que le peguen el chucho para que hable. Está que opina de todo. Sí, ahora no opina él de eso. Señores, vamos a una pausa. Cuando retornemos todo lo dicho en serio al estilo urbano, con el ronquito soberano, pero antes recuerde que vía el gas, es el gas de mayor calidad que rinde más, que usted puede obtener a través de nuestras estaciones, llevando su cilindro, o también llamando al 809-699-1953, para que le instalemos uno de nuestros gigantescos tanques de consumo masivo. Este tanque usted lo puede colocar en su industria, en su empresa, en su lavandería, en su restaurante, y también puede pedirlo para que se le coloque en una torre. ¿Por qué? Tenemos las mangueras más largas y el transporte más seguro. Vial gas está en la Presidente Vázquez, en Sancio Sama, la bella Yuberqui, llámela, y usted verá que va a tener servicio de calidad. Vial gas, el gas que rinde más. No se mueva de ahí, que nosotros seguimos siendo soberanía popular.